Música Música A gozar mi negra Yo quiero que te sientas a ver tantas veces Ay, yo quiero que me apreses y también me desees Ay, yo quiero que tengamos enamorados sinceros No se preocupo para darte toda mi intencura Te pido que me quedes sin la vida Yo quiero que te sientas a vivirme nada Por la mala o por la buena Yo quiero que te sientas a mi mañana Por la mala o por la buena No te sientas a ser enamorada Por la mala o por la cereza Ay, baila Ay, baila bonita Música Eres moruda, eres preciosa Eres la maya de nuestro sueño Mi monosa, mi metusa Le damos una que la tembosura Quedas en el baño de tu sueño Y nunca me mandare en su sueño Si un día te me llevas un cariño Y te juro mataría en su estrella Y te quiero que te daño de nuestro sueño Y nunca me mandare en su sueño Si un día te me llevas un cariño Y te juro mataría en su estrella Y te juro mataría en su estrella Y te quiero que te daño de nuestro sueño Y te juro mataría en su estrella Y nunca me mandare en su sueño Y te juro mataría en su sueño No quiero ser el dueño con tu cuello Y nunca me perdemos con tu dueño Mi miedo con el hierro su cariño Antes con una galería no se sella Baila Y los toques De acción Anda Baila Mi miedo con el hierro su cariño Antes con una galería no se sella Baila 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 No se ve, 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 no se ve. No se ve, no se ve. Si no estás solo, no me estoy, no me sé, si no estás solo, en mi corazón, si no estás solo, yo voy a llorar. No se ve, no, yo voy a llorar. El aplauso, los duques, el grupo representativo que tenemos en Tlaxcala, que nos ha llevado fama a diferentes partes del país y fuera del mismo, que bueno, los duques, bueno, una invitación a todos los presentes, donde tengamos limpio el lugar, ordenado, porque ya saben que se van a aprovechar de todo, se van a aprovechar de todo, como ya no saben que hacer, como ya están perdidos, como ya están en la lona, y como llevamos 20 puntos arriba, llevamos 20 puntos arriba, el pueblo ya decidió, entonces por eso mismo, les invito, les invitamos amables y respetuosamente, para que mantengamos los lugares limpios, porque ya andan por ahí sacando fotografías, algunos de la parte contraria, para que exhiban, porque ya no tienen nada que hacer, mantengamos limpios los lugares, ellos ya perdieron, ya no saben que hacer, ya están inventando tantas cosas, y ahora dicen que hasta la basura la van a publicar, bueno, pues si van a publicar la basura, que publiquen todo lo de ellos, porque eso sí será, bueno, señoras y señores, vamos a seguir escuchando, a este grupo sensacional, que viene a poner el marco musical, para el cierre de campaña, de nuestra futura gobernadora, Lorena Cuellar, aquí están, los duques, adelante con los duques. Lorena Cuellar, la gruña, 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 la gruña. ¡Eso estar muy detenido! ¡Estoy confiar! ¡Estoy confiar! ¡Oначала alguien que se dé fewer! ¡Estoy confiar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 engañadora sé que en un día tú me robas engañadora, engañadora yo tengo mi vida en una casa engañadora engañadora ahí es donde viene el aplauso de las borras esta mañana y bueno les vamos a solicitar nuevamente a Diana para que venga a cantar el tema representativo de esta campaña saludamos a Diana y tenemos saludos a los candidatos Gina Aparicio de Tepeite José Miguel Medellín de Ojoclán y Rodrigo Sánchez de Pizablán de Nueva Alianza ahí está el saludito para ellos que venga ya viene Diana salud para Nelly que viene su candidato y ya viene por ahí Diana ya viene Diana para cantar nuevamente El tema representativo de esta campaña Ahí viene Adriana Ahí viene Adriana Un millón de las manos arriba ¡En las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que se hace ánimo! ¡Que se hace ánimo! ¡Que se hace ánimo! Llevo el momento que sea Lorena Gobernadora de la elección Lorena Cuellar La candidata de la esperanza Va a gobernar Llevo el momento donde Lorena Con su trabajo nos va a apoyar Comprieciendo al pueblo con su experiencia Para que esta escala sea mejor Porque usaremos la democracia Con increíble organización Gobernadora de la gente ¡Cosa de la esperanza va a cobrar! ¡Corema! Con su trabajo de 30 años, nada igual. ¡Corema! ¡Corena fuerza y un ser del pueblo va a cobrar! ¡Corema! 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 ¡Corema para que sacarlas allá vienen a la ciudad! ¡Corema! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos a ver! ¡Allá arriba los banderines! ¡Está en los dos de los dos! ¡Arriba que se ve! ¡Allá en el graderío! ¡Allá en el graderío! ¡Allá en la entrada y la sombra arriba! ¡Que se vea la fiesta! ¡Está en los dos señoras y señores! ¡La fiesta de la democracia! ¡Encierre la campaña de nuestra futura gobernadora! ¡Lorema Cora! ¡Los coches de la ciudad! ¡Los coches de la ciudad! ¡Llega el momento de hacer historia por un placar y corrupción! ¡Llegó el momento de que está Lorena, gobernadora de la elección! ¡Los coches de la ciudad! ¡La candidata de la esperanza va a gobernar! ¡Llega el momento de Lorena, consulta la condición de apurar! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero que me toque, quiero que la baile marina, que no me sube, que no se me lo diga. Volviendo los pies, volviendo los pies, volviendo los pies, volviendo los pies. Volviendo los pies, volviendo los pies. Se espera en esta bonita tarde, ya casi estamos. Vamos a seguir enviando saluditos, mi querido señor. Vamos a un saludo especialmente para un candidato, para Juan de Dios, del barrio de Tezcatuán, que también ahí se presente, para mi líder, para Efraín Ortega. Saludos, este chiquito, saludos para la gente que viene desde Terrenate, Tlaxcala. Apoyan a Lorena Cuellar, arriba, Terrenate. También tenemos para la delegación de maestros y jubilados, pensionados, delegación de 4-1, de la sección 55 del CENTE, con nuestra gobernadora Lorena Cuellar. Ahí está el saludito. Para Carlos Augusto también, candidato por ahí. Ahí está el saludito. Para Arturo Rojas, candidato a Comunidad Ocotlán, con Blasencia, con una canción. Ahorita vamos a ver. Para San Lucas, Cautelulpan. Estructura Tlaxcala, San Lucas, Cautelulpan. Ahí está. Dice. Para la Magdalena, Cautelulpan también. Que crezcamos todos con Escobar, candidato a diputado local por el distrito 12, Raúl Escobar. La voz de uno, la voz de todos. Ahí está. Por el distrito 5 de Chantocam, Cascala. Ahí está el saludo también. Ok, bueno, les pedimos a todos, por favor, los que están ocupando obviamente sus redes sociales, para este día, todos ocupando el hashtag Lorena Gobernadora. Todos ocupando sus redes sociales, hashtag Lorena Gobernadora. Gracias. Para Pepe Mendoza, de Nueva Alianza, Chiautempa en presente. Para Lacroix y el líder, Justino, están con Lorena, con Morena. También tenemos para Israel, por vice, Israel Corona, líder a Gustavo Jiménez, candidato de Chiautempa por Morena. Un momento, ahorita vamos a continuar con más. Hay un mensaje importante, que vamos a ver a conocer. Adelante, por favor. Es muy importante ese mensaje. Adelante. El líder se encuentra en un lugar con las medidas de seguridad adecuadas ante una contingencia. En caso de sismo, mantenga la calma. Esté atento a las indicaciones de los brigadistas ubicados en los pasillos y entradas. Permanezca en su lugar, atento a su entorno. Evacúe de forma ordenada, haciendo una fila y dirigiéndose por su derecha en pasillos y escaleras. No corra. Mantenga las manos libres. No empuje. No grite. Mantenga un paso rápido y avance con precaución. Ubique el punto de reunión y verifique si están sus acompañantes. En caso de cualquier malestar, repórtelo a los brigadistas. En caso de incendio, mantenga la calma. Ubique la salida de emergencia más cercana. Esté atento a las indicaciones de los brigadistas ubicados en los pasillos y entradas, quienes los dirigirán al punto de reunión. Evacúe de forma ordenada, haciendo una fila y dirigiéndose por su derecha. No corra. Mantenga las manos libres. No empuje. No grite. Mantenga un paso rápido y avance con precaución. Ubique el punto de reunión y verifique si están sus acompañantes. En caso de cualquier malestar, repórtelo a los brigadistas. Recuerden mantener su sana distancia en el punto de reunión y en todo momento tener su cubrebocas. Adelante, por favor, con más música. Gracias por el mensaje, muy importante. ¡Gracias! 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 de los truques, fuerte el aplauso para ellos, que nos vayan a acompañar en este cierre de campaña. Gracias, gracias por su intervención, fuerte el aplauso. Fuerte, 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 que se escuche ese aplauso para esta gran institución musical que hoy ha venido a hacernos las delicias con estos grandes músicos y con las grandes notas musicales, sus grandes éxitos de siempre y de toda la vida.